Tengo un video explosivo ¿De qué se trata? Encontré un video porno en Youtube Pero porno de verdad Porno, porno, bien porno No un porno liviano, bien porno Ya sé que dije en otros videos Que en Youtube no hay pornografía Pero lamentablemente he encontrado Un video porno ¿Y por qué estoy en contra de la pornografía? Es muy sencillo Porque Youtube es un canal para chicos No es un canal para adultos Si querés ver pornografía Metete en internet, buscá en el buscador pornografía Y vas a ver Hay un montón de páginas Que dan porno Y hasta podés, si te gusta el porno Podés comprarte revistas porno Podés ponerte canales porno que hay En el cable, lo tenés que pagar aparte Pero hay canales porno No conviertan un canal para chicos Como Youtube En un canal porno No suban pornografía a Youtube Porque me parece muy mal Que hagan eso por muchos motivos Uno, porque los chicos aprenden mal Aprenden muy mal Porque en ese video que yo vi No muestran un forro Entonces que pasa si no muestran un forro En ese video Los chicos hacen eso Imitan eso Y quedan las pibas embarazadas O peor aún No es tan malo un embarazo Sino las enfermedades de transmisión que hay Que hay muchas Si uno compra una cajita de preservativo Y lee atrás de la cajita Te dice todas las enfermedades que hay Todas las enfermedades que podés contraer Si no usas preservativo Capaz que no Capaz que no contraes nada Porque esa persona no tiene nada No todas las personas están enfermas Pero por eso Pero por eso te invento el preservativo Para no arriesgarse a contraer una enfermedad Que puede ser mortal O puede ser tratable No lo sé No soy médico No me dedico a la medicina Si quieren saber más Pregúntenle a un médico de guardia A su médico de cabecera A un médico amigo Busquen en internet Pero principalmente Pregúntenle a un médico amigo O en hospitales Hay enfermedades que se curan Hay virus que se curan Y hay virus que Tienes que tomar el resto de tu vida pastillas Y es un bajón Sabés que todo tu día Tomar una pastilla Es un bajón Y estás obligado a tomarla Porque si no te morís Por eso digo que hay virus Que se pueden curar Y hay otros que no Por eso el preservativo Se sigue usando Y se sigue vendiendo Y este video porno Está en Youtube Y me molesta muchísimo Porque está Subiendo algo A un canal para chicos Youtube es un canal Para chicos Hecho por chicos Ya sé que mis videos No son muy Mirados Pero Miren este video Por favor Porque tengo una bomba Esta bomba es Que por favor No suban porno Porque Youtube es un canal para chicos Cualquier chico en el buscador Que tiene Youtube Pone eso Hay muchas giladas Hay muchas giladas también Vos podés buscar Hay muchas giladas Pero entre todas esas giladas Youtube No detectó en sus redes En sus programaciones No detectó Que hay un video porno Un video en realidad Es inadecuado Porque si vos sabés Que Youtube es un canal Entre los que lo mira Entre chicos chicos Entre los 9, 15, 13 años Está mal Si los chicos Quieren saber algo Sobre sexo Tiene que preguntarle A los padres No tiene que subir Un idiota Un video a Youtube Para que todos lo vean Porque además El video no explica nada No explica los riesgos Que trae tener relaciones No explica los riesgos Solamente explica Que da placer Y bla 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 Y los riesgos ¿Por qué no hablan de los riesgos? ¿Por qué no hablan Los pros y los contras? Porque hay un montón De videos en Youtube Pero nadie habla Los pros y los contras Nadie Parece que Solamente Hablan a favor Pero los contras No hablan No hablan de las enfermedades De transmisión sexual No hablan Que no hay que meterse Con cualquiera No hablan Que no hay que hacerlo Cuando sos muy chico Porque si lo hacés Cuando sos muy chico Ya no tenés nada más Que hacer Si vos hacés el amor A los 15 años Ya no tenés nada más Que hacer Ya hiciste todo Ya hiciste todo Si no jugaste Con los Playmobil Si no jugaste Con las Barbies Si no viste los Simpsons Si Si no tuviste La Play Ya no tuviste infancia Si ya lo hiciste A los 13 años Por este video de mierda Si ya lo hiciste A los 13 años Ya no tenés infancia Para mí Para mí Ese video No debería estar en internet Y tengo que cortar este video Porque si no se va a hacer muy largo Pero por favor No suban pornografía de YouTube Porque YouTube No es un canal pornográfico Es un canal Para chicos Y de chicos A mí me encanta YouTube Porque es la única red A donde podés subir videos Y compartirlo con la gente Que vos querés Pero lamentablemente Encontré un video de mierda Hay muchos Adiós 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 Adiós